Con la doctora Carola Liotti vamos a hablar de tratamientos de belleza. Les vamos a mostrar un equipo de radiofrecuencia tripolar multifrecuencial. ¿Qué quiere decir esto? La tripolaridad nos permite llegar a más profundidad con temperaturas más intensas sin dañar la capa más superficial de la piel. El calor no se siente prácticamente en la superficie de la piel, pero sí es muy intenso en la dermis. Así conseguimos mejor resultado para contraer la molécula de colágeno, conseguir el efecto de lifting inmediato y el efecto lifting a largo plazo de estimular la síntesis de colágeno nuevo. ¿Esclusivamente para rostro? No. La radiofrecuencia se puede trabajar en rostro como lo estamos viendo ahora. Este aparato al ser multifrecuencial tiene predeterminada el espesor de la piel al que vamos a trabajar. Entonces es diferente si trabajamos frente, si queremos levantar pómulos, si queremos suavizar un surco nasogeniano, trabajar sobre las patas de gallo, sobre el óvalo facial. Vamos cambiando esta frecuencia, así tenemos la seguridad a qué profundidad estamos trabajando porque las características de la piel de las diferentes zonas del rostro no es la misma. ¿A partir de qué edades? Esto se puede hacer desde que la patología está presente. Hay mujeres que tienen colágeno de mala calidad, esto suele ser una característica familiar y necesitan este tipo de tratamientos a partir de los 30 a 35 años. Cuanto más joven la mujer, más posibilidad de recuperación tenemos. Nos permite llegar más tarde al tratamiento quirúrgico. Es una alternativa para quienes no quieren operarse y los resultados son excelentes. ¿Alguna contraindicación? Las pacientes cuando hablamos de radiofrecuencia todas dicen cuello. Es una zona a la que apuntan. No se puede trabajar sobre la glándula tiroides que está ubicada en el centro del cuello. Entonces hay un límite anatómico en el que nosotros podemos trabajar con esta tecnología. Para esta zona nos reservamos otras técnicas como el mesolifting, un equipo que llamamos Renova que trabaja muy bien para contraer y tonificar el músculo que está en esta zona que es el cutáneo del cuello, mejorar el tono de la piel y su trofismo que es su calidad y entonces combatir el doble mentón, la flacidez de cuello y todos esos problemitas que nos aquejan a las mujeres.